Carmen Yolanda Sainz Reyes, nombre verdadero de Yolanda Varela. Nace el 30 de marzo de 1930 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Desde muy joven comenzó a estudiar ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y gracias a su natural simpatía se abre camino en la industria cinematográfica mexicana. Donde debuta en 1946 en la película Recuerdos de mi Valle, a la que siguieron intervenciones en pequeños papeles. Su primera gran oportunidad le llegó después de ganar el concurso Reina de los Fotógrafos, que organizaba la incipiente Televisión de México. Donde también concursaba quien lograría el cuarto lugar de Miss Universo. Ana Berta Lepe, solo que en este certamen quedaría relegada por Yolanda. A quien el productor y director Ismael Rodríguez escoge para uno de los roles principales de la cinta dos tipos de cuidado. 1953, que reuniría por primera y única vez en pantalla a los máximos ídolos de México. Jorge Negrete y Pedro Infante. Carmelita González, José Elías Moreno, Mimi Derba, Arturo Soto Rangel. Después del éxito de dos tipos de cuidado, Yolanda empieza a ser más requerida por los productores y filma a las cintas. Fuerza de los humildes, 1955. Con una de las parejas emblemáticas del cine mexicano, Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Lo que le pasó a Sansón, 1955. Junto a Germán Valdés Tintán. El Siete Leguas, 1955. Con Luis Aguilar, Viva la Juventud. Con Adalberto Martínez Resortes. María Victoria. Andy Russell. Lorena Velázquez. Rosa María Montes. Una movida chueca. 1956. Con Antonio Espino, Clavillazo. Con quien andan nuestras hijas. 1956. Con Marta Mijares y Silvia Derbez. El Sultán Descalzo, 1956. Nuevamente con Tintán, Los Amantes, 1956. Por la que consigue la nominación al Ariel. Perdiéndolo ante Silvia Pinal. La Torre de Marfil, 1958. Con Ernesto Alonso y Marga López. Escuela de Rateros, 1957. Última cinta de Pedro Infante. Quiero ser artista, 1958. Con Adalberto Martínez Resortes. Isla Paralos, 1959. Isla Paralos, 1959. Con Arturo de Córdoba y la hermana Blanca. 1960. Con el galán español Jorge Mistral. En 1960 se casa con Fernando de Fuentes Reyes. Hijo del célebre director y productor Fernando de Fuentes. Tras un noviazgo de cinco años. A quien conoció durante el rodaje de Lo que le pasó a Sansón. 1955. Dejando temporalmente su carrera. A la que regresó gracias a la invitación que le haría Ismael Rodríguez para protagonizarla. Película México-Española rodada en Berlín. El niño y el muro. 1965. La cinta obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Mar del Plata de 1965. Y en el Festival de Valladolid. España. Recibió la carabela de plata. Pese al gran recibimiento del niño y el muro y a las nuevas ofertas de trabajo. Yolanda decide dedicarse a su esposo. Con quien procreó cuatro hijos. Yolanda. Gabriela. Fernanda y Fernando. Y solo acepta participar en dos cintas más. Departamento de Soltero. 1971. Con Mauricio Garcés. En la cumbre del éxito y una muy pequeña intervención indiana. René. Y el Tibiri. 1988. En 1991 fallece su esposo y el resto de su vida se mantiene alejada de la vida pública. Muere el 29 de agosto de 2009 a los 79 años víctima de una embolia cerebral. Su cuerpo es cremado y sus cenizas depositadas en la iglesia de la Covadonga. Polanco, en la Ciudad de México. Polanco, en la Ciudad de México.